Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante y es que vamos a hablar de una problemática ambiental que tiene que ver con todos y es la contaminación atmosférica, que no solamente afecta la salud humana y el clima, sino también la biodiversidad global. Los ecosistemas naturales que albergan una gran diversidad de especies están siendo impactados de manera significativa precisamente por la introducción de contaminantes en la atmósfera. Los contaminantes atmosféricos pueden clasificarse como primarios y secundarios. Tenemos contaminantes primarios, que son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y las partículas suspendidas. Los contaminantes secundarios se forman en la atmósfera a partir de reacciones químicas entre los contaminantes primarios, como el ozono troposférico y el ácido sulfúrico. Vamos a hablar también de cuáles pueden ser esos efectos en la flora y en la fauna en nuestros bosques cuando estamos expuestos a contaminantes atmosféricos. Pero para desarrollar este tema, un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. El saludo cordial para usted, Marian, también para nuestros queridos y amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio. Definitivamente, la contaminación atmosférica es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que nos está afectando a la salud humana como también al medio ambiente. Por eso es fundamental tomar conciencia de sus consecuencias y trabajar en conjunto para encontrar soluciones. La contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más apremiantes y complejos del mundo actual. Resulta de la introducción de sustancias nocivas a la atmósfera a través de mucho tiempo, lo cual tiene efectos devastadores tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Efectivamente, Carlos Alberto, y quiero hablar precisamente de esos efectos contaminantes, por ejemplo, en la flora. La vegetación es particularmente susceptible a los efectos de la contaminación del aire. El ozono troposférico, por ejemplo, es altamente tóxico para muchas especies de plantas y este gas puede dañar las hojas, reduciendo la fotosíntesis y el crecimiento y aumentando precisamente la susceptibilidad a enfermedades y plagas. El dióxido de azufre puede causar la acidificación de los suelos, afectando también la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas y reduciendo la biodiversidad vegetal. Los animales, por supuesto, que también sufren impactos en la contaminación del aire, tanto directa como indirectamente. La acumulación de contaminantes en el aire puede afectar la salud respiratoria de las especies terrestres y acuáticas. Además, la degradación de los hábitats naturales, debido precisamente a esta contaminación, puede llevar a la pérdida de biodiversidad. Los anfibios son especialmente vulnerables ante los cambios de la calidad del agua y del aire. Y como los anfibios, Carlos Alberto y oyentes, muchas especies, pues están en declive debido a este factor. Permítame mencionarle algunas sustancias químicas que se arrojan al aire en los diferentes procesos que hay en la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo en plantas de energía y fábricas que libera una cantidad de contaminantes, incluyendo dióxido de azufre, SO2. También hay sustancias como óxido de nitrógeno, NOX, monóxido de carbono, CO, y también compuestos orgánicos volátiles, COV. Estos contaminantes no solo contribuyen al smog urbano, sino que también pueden tener efectos perjudiciales a larga distancia a través del transporte atmosférico. La contaminación viaja sin visa y sin pasaporte. Hay lugares que no están contaminando, pero la contaminación atmosférica llega. Por ello, es importante tomar conciencia, realizar acciones sencillas, cotidianas, personales, colectivas, industriales, para evitar la contaminación atmosférica. Se puede disminuir el impacto con acciones verdaderamente que cambien la actitud, siendo conscientes de que quemar combustibles realmente ocasiona una serie de gases perjudiciales a la atmósfera y también al ambiente. Así es, Carlos Alberto. Y precisamente yo les quiero ampliar acerca de esas especies, enfermedades especialmente vulnerables a los cambios en la calidad del agua y del aire debido a, por ejemplo, los contaminantes que usted ha estado destacando. Les quiero hablar de la rana de bosque, la Litobates silvaticus. Está distribuida en América del Norte, principalmente en bosques templados, y fíjese que su piel es permeable. Así que esto es lo que la hace susceptible a contaminantes y cambios en la calidad del agua. Es sensible a la acidificación y a contaminantes químicos, como los pesticidas. También tenemos la salamandra gigante china, Andraeas davidianus. Por supuesto, está distribuida en China, en algunos ríos y arroyos de montaña. Y la pérdida de calidad del agua y la contaminación industrial hoy están amenazando su hábitat acuático. La destrucción de hábitats naturales también la ponen en riesgo. Les quiero hablar del tritón de las montañas, el Euproctus montanus. Su hábitat es restringido en arroyos y charcas de montaña. Esto lo hace extremadamente sensible a la contaminación y también al cambio climático, que afecta a los regímenes hídricos. Y por otro lado, tenemos la trucha arcoíris. Yo creo que se nos hace muy conocida porque necesita aguas frías y oxigenadas. Así que la contaminación y el aumento de las temperaturas afectan su supervivencia y, de paso, su reproducción. Tenemos también el salmón del Atlántico. Fíjense que cuando hay contaminación de ríos y acidificación del agua, esto afecta sus etapas de vida en agua dulce y también marina. Además, es sensible a los cambios en las temperaturas del agua. También tenemos el esturión beluga. Uso, uso. La contaminación industrial y la construcción de presas que alteran sus rutas migratorias hoy son amenazas importantes para esta especie porque la calidad del agua es crucial para su reproducción y también para su desarrollo. Tenemos los invertebrados acuáticos. El mejillón de agua dulce, Europa y Norteamérica. Esta es su distribución. Requiere aguas limpias, aguas que estén oxigenadas. Así que la contaminación y la sedimentación, pues, afecta su capacidad precisamente para filtrar y reproducirse. Les quiero hablar del cangrejo de río europeo, que es el Astropotamus palilles. Resulta que esta es una especie muy sensible a la contaminación del agua y a la competencia con especies invasoras. Así que la calidad del agua es crucial para que pueda sobrevivir. La misma historia con la libélula roja. Cuando existen cambios en la calidad del agua, pues, esto afecta el hábitat de reproducción en cuerpos de agua dulce y es sensible a la eutrofización y a la contaminación química. La misma historia con la lenteja de agua. El nombre científico es Lemna minor. Fíjese que esta especie es muy curiosa porque su distribución es un poco más cosmopolita en cuerpos de agua dulce y es vulnerable precisamente a los cambios en la calidad del agua, la contaminación y esto afecta su crecimiento y la salud del ecosistema acuático donde ésta se encuentre. Pasa lo mismo con los cisnes, con las aves acuáticas, con los mamíferos acuáticos. Fíjese lo que ocurre en la cuenca del Amazonas con el delfín del río Amazonas y Nia Geofrensis. La contaminación de los ríos por mercurio y por otros contaminantes industriales es una amenaza significativa. Entonces la calidad del agua es vital para su supervivencia. Qué bonito, Carlos Alberto y oyentes, cuando un tema como este nos lleva precisamente a la reflexión del cuidado que debemos tener, por ejemplo, con nuestros ríos que desembocan en mares, donde allí habitan cualquier cantidad de especies. Hemos estado en jornadas de siembra donde hemos podido observar, por ejemplo, la nutria. ¿Recuerda usted esa experiencia en Jamundí? Claro que sí, Marían, pero sabe que esa experiencia tan bonita, tan agradable, se debe a la conservación, a la conservación de los bosques, a la conservación del agua, a la conservación del aire. Definitivamente acciones amables permiten que los seres de la naturaleza también reciban los beneficios, porque el que más contamina es el ser humano. Y usted mencionaba cómo la contaminación atmosférica está causando daños en seres tan sensibles como las ranitas que tienen una piel muy sensible. Y cuando se ven ranitas en el ambiente es que hay buena salud en el ambiente. Cuando desaparecen, rasquémonos la cabeza y preocupémonos. Algo está pasando. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 99% de la población mundial respira aire que supera los límites establecidos y que contiene altos niveles de contaminantes. Los países más expuestos son los de ingresos bajos y medianos. La contaminación por partículas finas del aire ambiente o exterior en las zonas tanto urbanas como rurales provoca accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Además, unos 2.600 millones de personas están expuestas a niveles peligrosos de contaminación del aire en los hogares como consecuencia del uso de combustibles para hacer fuego y alimentar cocinas en que se queman querosén, biomasa, madera, estiércol animal y desechos agrícolas o carbón. ¿Y sabe una cosa, Marían y amables oyentes? Solo del 29 de octubre al 1 de noviembre del año 2018 se celebró en Ginebra la primera conferencia mundial sobre la contaminación atmosférica y la salud organizada por la OMS y sus asociados con el fin de concienciar sobre este problema creciente para la salud pública brindar información y recursos sobre los riesgos que entraña y presentan inconvenientes para hacer frente al problema de la contaminación del aire y las consecuencias en la salud humana y en el entorno, como usted bien lo anotaba. Se habló de la labor de la Organización Mundial de la Salud y de las conclusiones de su Plataforma Mundial sobre la Calidad del Aire y la Salud en la que investigadores, miembros de la sociedad civil, organismos de Naciones Unidas y otras instituciones asociadas analizaron datos acerca de este tema. Por ejemplo, se debatió sobre técnicas para conocer mejor las fuentes de la contaminación atmosférica y actualmente se trabaja para perfeccionar las estimaciones de la calidad del aire combinando datos de diversas redes de vigilancia, modelación atmosférica y teledetección por satélite. Podemos hacerlo, el medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Debes resiclar, el agua a cuidar, árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo, nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno. Para comprender que nuestro planeta es un superorganismo vivo, escuche nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio Efectivamente, Carlos Alberto y oyentes, esto que usted menciona, pues es muy importante, debemos procurar, cuidar y conservar y no perder estas especies que definitivamente pues sería lamentable perderlas por descuido, por contaminación. Y precisamente hablando de nuestros ríos, usted decía, mire, allí pudimos observar esa nutria porque hacían un trabajo de conservación, pues que esto nos lleve a cuidar y conservar nuestros ríos. Los ríos no son botaderos de escombros. Y quiero invitarles a reflexionar con una canción titulada Al río Cali. La ciudad de Cali está bañada por siete ríos y así como esta ciudad tiene estos ríos, la ciudad donde usted se encuentre de seguro que tendrá un río cerca, entonces básicamente la invitación es a cuidar y conservar este cuerpo de agua que nos permite la vida. Agua bonita, agua bendita, naciste de las montañas, de los parallones, en el alto pánamo, siempre hay lejones, de los afluentes más cristalinos, te convertiste en mi río Cali. Maravilloso, eres hermoso, adornas el paisaje, por donde pasas, vas dejando sueños e ilusiones y alegrías, provocando amarte y mucho adorarte sin recuidarte, mi río Cali. Y te doy las gracias por los regalos que nos dejas con tus aguas, y en nubes de ilusiones, aves de mil colores, disfrutan tus amores. Y te doy las gracias por los regalos que nos dejas con tus aguas, y no quiero fallarte, si me voy a volver, siempre quiero encontrarte. Hay muchos que piensan que tú estás dormido, que eres solo arena y piedra, que ya no eres río, luego nos refrescas, con un baño frío, con tu ruido en el pleno, tú lisa en la nube, en mi río Cali, aún estás vivo. Y te doy las gracias por los regalos que nos dejas con tus aguas, y no quiero fallarte, si me voy a volver, siempre quiero encontrarte. Que maravilloso es escuchar hablar de un río, y que le demos a ese río las gracias por tanta agua que nos ha permitido asearnos, que nos ha permitido alimentarnos, bebernos una deliciosa taza de café o un té, o cualquier otra preparación de alimento. Por ello la conciencia ambiental, la educación ambiental es fundamental para enseñarla a los niños, a los jóvenes, a los adultos, o a cualquier persona de cualquier edad. Nunca es tarde para aprender, y nunca es tarde para reaprender, para reeducarnos en la conservación, en la protección del medio ambiente. A veces cometemos errores, porque nos enseñaron algunas cosas que practicamos mal, y las consecuencias se sienten en la naturaleza. Por ejemplo, talar los árboles del entorno, muchas especies no se dejaron descansar y desaparecieron. Y por ahí derecho, las especies animales también que dependían de estas especies vegetales. Se alteró el equilibrio, y como consecuencia se perdieron esa barrera de árboles que amortiguaban la contaminación atmosférica, porque los árboles y los bosques y las selvas amortiguan la contaminación atmosférica. Son barreras. Y es muy importante que sepamos que un árbol, aunque parece un ser pasivo, es muy activo, y en su conjunto mucho más, definitivamente. Definitivamente debemos cuidar y conservar nuestros ecosistemas, evitar la contaminación, como lo hemos estado mencionando, tantas especies que se ven afectadas. Es importantísimo también hablar de la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos, porque esto es esencial para proteger la biodiversidad, y esto puede lograrse precisamente mediante la implementación de políticas ambientales un poco más estrictas, la promoción de energías renovables y la mejora de las tecnologías de control de emisiones en industrias y vehículos. Además, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles puede reducir la liberación de amoníaco y otros compuestos contaminantes. El monitoreo continuo de la calidad del aire y de los efectos de la contaminación en la biodiversidad es algo crucial para entender la magnitud del problema y también para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y trabajar, por supuesto, en programas de monitoreo. Esto puede proporcionar datos que van a ser valiosísimos sobre la concentración de contaminantes, las tendencias a lo largo del tiempo y también los impactos en los ecosistemas. Y precisamente toda esta información que yo estoy mencionando finalmente es lo que nos lleva a tomar decisiones informadas y ajustar las estrategias de conservación según sea necesario. Y sabe una cosa, Marían, debido a la contaminación de los vehículos, las emisiones vehiculares, el transporte, por ser otra fuente significativa de contaminación atmosférica, con los vehículos a combustión interna, o sea que queman combustible fósil, ocasionando CO2 y partículas finas de óxido de nitrógeno, grandes cantidades, dióxido de carbono, que contribuyen al calentamiento global en áreas urbanas. El tráfico vehicular es a menudo la principal causa de la mala calidad del aire. Por eso se ha implementado en México, por ejemplo, el Hoy no circula. Es el famoso pico y placa de Colombia y con otros nombres que tendrá en los diferentes países. Y es que se restringe la placa par o la impar de los vehículos durante determinados días de la semana. Por ello también hay una tendencia de las fábricas de vehículos japonesas, europeas, americanas, chinas, de los vehículos ya híbridos. Y hay metas ya muy ambiciosas de las fábricas que a 2025, 26, 27, 28 ya terminarán con el motor a combustión solamente y todos los vehículos que salgan de sus fábricas serán híbridos, con precios un poco más bajos, con baterías mucho más rendidoras y cargas más durables. Por lo tanto, esta es la nueva tendencia para mejorar la calidad del aire. Asimismo, los coches o los vehículos eléctricos que son también una tendencia 100% eléctricos y que las rolineras, las estaciones de carga, pues realmente estén no solamente en las ciudades, sino también en las interconexiones entre una ciudad y otra. Definitivamente, la contaminación atmosférica tiene efectos profundos y multipacéticos en la biodiversidad, afectando una amplia gama de ecosistemas y especies, desde la acidificación de los suelos y también los cuerpos de agua hasta el cambio climático. Hoy estamos hablando acerca de cómo abordar esta problemática, qué podemos hacer no solamente desde lo colectivo, sino también desde lo individual. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.